Amigos, ¿cómo están? Quiero repetir hoy la clase que hicimos especial sin preparación para los alumnos. Lamentablemente, como fue sin preparación, pues nos favoreció el audio. Pero la clase tuvo que ver con lo siguiente. Y es un poco una historia triste sobre cómo uno de los grandes, grandes, grandes científicos de la historia, Huygens, que nació por ahí de 1630 y fue contemporáneo relativamente de Newton, aunque Newton es más joven, Newton es como de 1643. Entonces, en realidad los trabajos de Huygens antes se adhieron un poco a los de Newton. Sin embargo, pues la figura de Newton se elevó tan rápido y tan alto que creó una sombra demasiado grande para la mayoría de los científicos de su época, como fue el caso de Huygens. Y en particular Huygens, no sé si recuerdan, es un poco una pelea similar como una de las que tuvo con Hook en términos de la naturaleza de la luz. Si recuerdan de las clases pasadas que tuvimos de Eureka, Newton tenía esta idea corpuscular de la luz. Y si se acuerdan, el trabajo con el que entró a la Royal Society, pues fue justamente la presentación de su libro Optics, que es un gran compendio de experimentos en óptica geométrica, gran, gran, gran libro, pero que Hook criticó muy fuertemente porque decía que todo lo que estaba ahí, o él ya lo sabía o estaba equivocado. Entonces, no sé si recuerdan lo que platicamos acerca de cómo Newton guardó este libro durante años, hasta la muerte de Hook, y hasta después de la muerte de Hook, lo sacó y lo publicó. Y además, pues si recuerdan el odio que le tenía Newton a Hook, extrañamente cuando él fue presidente de la Royal Society, el cuadro de Hook desapareció. Las malas lenguas dicen que él lo desapareció, que él lo quemó y lo destruyó. Entonces, pues Huygens corrió con un poco de la misma suerte, porque Huygens sostenía una naturaleza ondulatoria de la luz, pensando en que la luz era una onda que se transmitía por una especie de fluido extraño llamado éter. ¿Y por qué pensaba esto Huygens? Porque él, además de, pues fue uno de los grandes, digamos, iniciadores de lo que ahora conocemos como la física matemática o la física teórica, entre otras cosas explicó con detalle el movimiento de los péndulos, y no solamente eso, como con Arquímedes, él creó instrumentos basados en este desarrollo teórico, en particular que construyó uno de los relojes de péndulos más importantes de su época, que, dicho sea de paso, creo que constituyó un poco el estándar en medición de tiempo durante unos 200 o 300 años quizás, solamente como para que vean el nivel de pericia que tenía Huygens. Y Huygens tenía la siguiente idea. Él decía que si teníamos una fuente que enviaba ondas, digamos, circulares, por ejemplo, imagínense que tienen un recipiente con agua y avientan aquí una piedra, entonces se forman ondas circulares, ¿no? Pero si estas ondas circulares las dejamos que pasen mucho tiempo, pues van haciendo cosas por el estilo, y si nos fijamos en un cachito, por ejemplo, de aquí a aquí, pues vemos realmente como si fueran líneas rectas. Entonces él decía que podríamos pensar en lo que llamamos como ondas planas, justamente a esa idea, que se van moviendo, digamos, en esta dirección. ¿Y qué pasa cuando esas ondas planas interaccionan con alguna superficie? Pues lo que él decía era que en todos estos puntos de intersección la luz se comportaba de tal manera que parecía que generaban aquí otras ondas esféricas, algo por el estilo, algo por el estilo, y entonces este envolvente se convertía en el nuevo frente de onda. De tal manera que si esta es la dirección incidente, entonces ahora esta es la nueva dirección incidente, y entonces por supuesto que hay una diferencia entre el ángulo de incidencia y el ángulo de, digamos, después de la incidencia, le vamos a llamar ángulo de refracción porque ya sabemos qué es eso, ¿no? Lo interesante de Huygens es que él matematizó esta forma de pensar, y efectivamente uno puede deducir la ley de Snell-Apartner. No lo vamos a hacer ahorita así porque lo quiero hacer de otra manera, pero esto pues estaba completamente en contra de lo que pensaba Newton acerca de la naturaleza corpuscular de la luz, y esto no se resolvió hasta bastantes años después, ya habiendo fallecido Newton, cuando Thomas Young generó su famoso experimento de rejillas, en donde tenía aquí una fuente circular, y entonces pone aquí una rejilla chiquita, muy 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 angosta, y entonces la luz que va llegando por acá, pues aquí en la intersección se forma como si fuera otra fuente, y entonces aquí genera sondas planas, y luego las sondas planas inciden ahora en el siguiente experimento que son dos rejillas, y entonces se forma aquí una fuente, otra fuente, y si yo comparo, si yo aquí pusiera una superficie para ver cómo se ve, y pongo aquí otra superficie para ver cómo se ve, aquí pues veo la llegada como uno esperaría de la luz, pero acá veo patrones de interferencia, y que yo vea aquí patrones de interferencia, es una comprobación experimental de que efectivamente esto se comportó a la Huygens, y que efectivamente la luz se comporta como ondas, si yo tuviera aquí una fuente, por ejemplo un cañón, y aventara balines, y luego pasar por un orificio, y digamos que hay cierta apertura, digamos de error que tiene el disparo del balón, entonces a veces llegan aquí, a veces acá, a veces acá, de tal manera que este pequeño espacio hace que solamente haya, digamos como un haz de balines, entonces ese haz de balines, si ahora llega justamente al mismo experimento de doble rejilla, pues lo que vamos a ver aquí es un patrón de choque de balines, no un patrón de interferencia, que veamos un patrón de interferencia en el experimento real, lo que nos dice es que la luz en este experimento, en este experimento de doble rejilla, se comporta como una onda, entonces eso fue como de las primeras grandes hitos, en términos de esta controversia, acerca de la naturaleza corpuscular ondulatoria de la luz, y eso eventualmente lo terminaría de resolver Maxwell, cuando postula sus leyes, las leyes de electromagnetismo, que esencialmente lo que nos dicen es, la primera ley que es la ley de Gauss, nos habla acerca de las fuentes de campo eléctrico, entonces nos dice que la divergencia del campo eléctrico, pues es proporcional a la carga encerrada, esta es la carga eléctrica. ¿Qué significa este símbolo de aquí? Este símbolo de triangulito invertido se llama nabla, y es un vector que tiene las derivadas parciales, con respecto de y, respecto de x, respecto de y, respecto de z, es un vector, y entonces si hago esto punto, lo que sea acá, pues eso va a corresponder al vector, vean la nomenclatura, la estoy abreviando, punto, lo que sea que está aquí, entonces si este es un vector a, pues vamos a llamarle a x, a y, a z, y entonces esto es la parcial con respecto de x, de a x, y la parcial con respecto de y, mal, ¿verdad? porque es producto punto, de y, de y, y la parcial de z, z, eso es lo que significa, ¿ok? Pero en términos geométricos, esto es como si aventáramos una superficie, digamos una esfera, y entonces lo que mide la divergencia es, cuánto campo diverge, cuántas flechitas de campo, salen o entran, de esta superficie, y entonces lo que dice la ley de Gauss, para el campo eléctrico, es que si uno se fija en cuántas flechitas de campo eléctrico, salen o entran, la suma total, lo que nos va a ser proporcional, a la carga que está aquí encerrada, entonces aquí hay una cierta carga eléctrica Q, o una cierta densidad de cargas ROE, entonces la cantidad de campo que sale o entra, el total ya neto, pues va a ser proporcional a esta cantidad de carga aquí, o dicho de otra manera, las fuentes de campo eléctrico, son las cargas eléctricas, ¿ok? La ley de Gauss para el campo magnético, lo que nos dice es que la divergencia de B, que es exactamente lo mismo, es igual a cero, ¿qué significa eso? Que si yo voy pasando por el universo, eso con una superficie cerrada siempre como una esfera, y cuánto campo magnético entra, cuánto campo magnético sale, eso siempre me va a dar cero, ¿ok? Lo que significa es que no hay algo así como una carga magnética, eso no existe en este universo, lo que existe, entonces lo que nos está diciendo es que las fuentes de campo magnético, no son algo parecido a cargas magnéticas, entonces, ¿qué son las fuentes de campo magnético? Pues lo que dice, por ejemplo, la ley de Faraday, la ley de Faraday, lo que nos dice es que si tienes un, un este, un campo eléctrico, y ese campo eléctrico cambia en el tiempo, por ejemplo, imagínense que tienen un electrón, y se las ingenian para, entre comillas, agarrarlo, y suben, bajan, suben, bajan, de tal manera que se acelera, en esa aceleración, pues las líneas de campo van a estar cambiando de magnitud y de posición y de dirección, y entonces este campo eléctrico va a cambiar en el tiempo, y lo que descubrió, este, perdón, lo que descubrió Ampere, es que este cambio de temporal en el campo eléctrico, es proporcional a la rotación de un campo magnético, ¿qué significa este símbolo de rotación? Pues es justamente Nabla, cruz, entonces, este Nabla, pues es el vector, como dijimos, este de acá, y pues cruz es el producto cruz, entonces se nos va a dar otro vector que va a ser ortogonal a este y a este, ¿sale? En términos geométricos, si pensáramos qué significa el rotacional, pues es cuánto las líneas de campo rotan, ¿ok? Entonces tal cual es como medir la rotación de un campo, entonces lo que nos está diciendo es que, si tú tienes cargas aceleradas, las cargas aceleradas, van a producir, o bueno, si tienes, digamos, en general, solamente cambios en el tiempo de campos eléctricos, van a producir campo magnético, entonces la fuente, o una de las fuentes de campo magnético, pues son los cambios en el campo eléctrico, por supuesto sabemos que otras fuentes son los imanes, ¿no? donde tú tienes algo que está imantado, bueno, que tiene propiedades magnéticas, y entonces aquí se forma un polo norte, un polo sur, y se forma algo así, por eso si lo encierro yo, por ejemplo, en esta superficie, pues hay cierta cantidad de campo que entra, cierta cantidad de campo que sale, entra y sale, y la suma total, pues me da cero, entonces, digamos que la unidad mínima material, que puede producir campo magnético, pues es un imán, ¿ok? Y por último, está la ley de Faraday, que nos dice un poco lo contrario, nos dice que si yo tengo un campo magnético, por ejemplo, un imán, norte y sur, y lo pongo a girar, por ejemplo, pues va a generar un campo magnético que cambia en el tiempo, entonces el cambio del campo magnético en el tiempo, va a ser proporcional a menos, o sea, es decir, va a producir un efecto que va en contra, de este cambio temporal en el campo magnético, y ese efecto va a ser justamente, pues una rotación de campo eléctrico, ¿ok? Entonces es muy fácil ver, que si yo tengo un campo eléctrico, que cambia en el tiempo, pues me produce un campo magnético, y ese puede cambiar en el tiempo, y entonces me produce un eléctrico, que puede cambiar en el tiempo, que produce este, que produce este, que produce este, que produce este, y así nos vamos yendo, esa es la manera, como digamos, conceptual de ver, por cómo se puede producir unéctrico magnético, y de forma formal, pues podemos tomar justamente, la ley de Faraday, vamos a empezar por ahí, entonces el rotacional de, va a ser igual a menos, este, la parcial con respecto del tiempo del campo magnético, y le vamos a tomar el rotacional a eso, a todo esto, entonces nos va a quedar, el rotacional, de, el rotacional del campo eléctrico, igual, el rotacional de una derivada, vamos a pensar que el campo eléctrico, es una función bien comportada, continua, bla, 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 y entonces puede entrar, y entonces esto va a ser menos, la parcial con respecto del tiempo, del rotacional del campo magnético, pero el rotacional del campo magnético, por la ley de Faraday, sabemos, que va a ser igual a, por ciertas constantes, la, este, cierta corriente, vamos a pensar que, esto no lo vamos a tomar en cuenta, y en general, podemos pensar que va a ser así, ok, entonces metemos esto acá, y nos va a quedar, uno, déjenme pensar esto, si es el cuadrado, o si, uno, entre c cuadrada, eh, perdón, aquí va la parcial, la parcial con respecto del tiempo, de la parcial con respecto del tiempo, entonces me va a dar, la segunda parcial con respecto del tiempo, del campo eléctrico, uno sobre c cuadrada, y un signo negativo, ¿sale? eh, y, de este lado, tenemos que recordar, pues una propiedad de los rotacionales, en donde, el rotacional, de el rotacional, de un vector a, va a ser igual, al gradiente, de la divergencia de a, menos, la placería no da, que es este símbolo de acá, ese es, gradiente, punto gradiente, entonces, si, o, gradiente al cuadrado, si esto es la parcial de x, la parcial de y, la parcial de z, punto, lo mismo, la parcial de x, la de y y la de z, pues lo que nos va a quedar, es la segunda parcial de x, eh, perdón, al cuadrado, más, la segunda parcial de y, más, la segunda parcial de z, esto es lo que nos da, eso geométricamente, lo que significa, es el promedio espacial, entonces, de este lado, eh, nos va a quedar justamente, esta parte, que tiene que ver con, con el aplaciano, y luego aquí vamos a tener, la divergencia de a, pero en este caso, la divergencia de a, la divergencia del campo eléctrico, y la divergencia del campo eléctrico, por la ley de Gauss eléctrico, pues es una carga, y cuando la derivo, pues una carga constante, y cuando la derivo, pues entonces me va a dar, me va a dar cero, entonces, acá, cuando yo haga el gradiente, perdón, el rotacional, el rotacional de e, entonces me va a quedar, el gradiente de la divergencia de, esto es una constante, esta derivada lo hace cero, y aquí solamente me va a quedar el aplaciano, de tal manera, que de este lado, me va a quedar, el aplaciano del campo eléctrico, igual a, a menos uno en tercera cuadrada, la segunda derivada temporal del campo eléctrico, y esta es una ecuación de onda, la ecuación de onda, nos liga, los promedios espaciales, los promedios espaciales locales, con, las aceleraciones, esta es la ecuación de onda, para el campo eléctrico, y para el campo magnético, pues se vería exactamente igual, con la diferencia, pues de que empezamos, de que empezamos, este, con el rotacional de b, entonces hacemos exactamente lo mismo, sacamos el rotacional, ahora de la ley de amper, entonces aquí me va a quedar, el rotacional de b, igual a, 1 entre c cuadrada, la parcial de e, con respecto del tiempo, y entonces aquí me va a quedar, de la misma manera, el gradiente, de la divergencia de b, pero ahora la divergencia de b es 0, por ley de Gauss, entonces esto es 0, menos el aplaciano de b, y esto va a ser igual a, menos uno entre c cuadrada, la segunda derivada temporal, con respecto del tiempo, y entonces este menos, y este menos se van a ir, y de este lado me va a quedar, que entonces el aplaciano de b, va a ser igual a, 1 entre c cuadrada, la segunda parcial, con respecto del tiempo, del campo magnético, entonces tengo también la ecuación de onda, para campo magnético, ok, entonces eso fue lo que, lo que hizo, no es poca cosa, porque junto a todos los resultados, importantes de la época, Maxwell, todos los resultados experimentales, y los conjuntó, pues en una teoría, sobre la cual ya podemos, hacer el estudio completo, de la luz, vista desde una perspectiva, de onda, entonces está muy bien, pero, pues a los físicos, nos gusta, no solamente poder describir, sino también poder entender, y entonces para poder entender, quería, pues uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué esta idea de Huygens, de tener fuentes, y que se interfieren, y demás, ¿por qué funciona? Entonces, realmente el que lo resolvió, fue Fermat, y lo que descubrió Fermat, es que la idea de Huygens, era una versión limitada, de lo que ahora conocemos, como el principio de Fermat, en donde él postuló, que la luz se va a mover, por el camino, de menor tiempo posible, entonces la manera, en como uno visualiza esto, es por ejemplo, tiene aquí una fuente luminosa, y va a llegar acá, y entonces uno se pregunta, ¿será que la luz se mueve, en línea recta, no importando que tenga, un medio 1, y un medio 2, diferentes? ¿o será por ejemplo, que haga algo de este estilo? ¿o será por ejemplo, que haga algo de este estilo? entonces tenemos, el camino 1, el camino 2, y el camino 3, ¿sale? vamos a pensar, que estos medios, son de tal manera, que la luz se mueve aquí, a una velocidad 2, a una velocidad 1, y que por ejemplo, la velocidad 1, es mayor que la velocidad 2, y vamos a pensar también, que obviamente, por estas trayectorias, la longitud total 1, es menor que la longitud total 2, y es menor que la longitud total 3, entonces con estas condiciones, uno se puede dar cuenta, de que en principio, si esto fuera, como lo hace Feynman, en sus Feynman lectures, para digamos, hacer más comprensible esto, se imaginan, que aquí hay un salvavidas, que quiere rescatar a una persona, que aquí se está ahogando, y que pide ayuda, ayuda, me estoy ahogando, y entonces esto es arena, y entonces, el salvavidas se mueve más rápido, sobre la arena, que sobre, que nadando sobre el océano, de tal manera, que la ruta más directa, pues probablemente, no es la mejor, porque, podría llevar un mal balance, entre, entre la cantidad de, de esta distancia, que tiene que correr sobre a pie, corriendo, versus, la que recorre nadando, donde esta es más rápido, que esta, y por supuesto, pues si hace algo así, pues está haciendo distancia, muy 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 larga, y entonces, a lo mejor ya también, es un tiempo muy largo, o algo intermedio, entonces, uno puede hacer la, este, la geometría de eso, de tal manera, que uno puede, construir algo por el estilo, como, pensando que aquí tenemos, un punto A, aquí tenemos, un punto O, aquí tenemos, un punto B, y entonces, tenemos, estas trayectorias, parciales, vamos a pensar, que aquí tenemos, este, una vertical, entonces, este vamos a llamarle, un theta R, a este le vamos a llamar, un theta I, a esta distancia, la vamos a llamar A, vamos a medir, de aquí, hasta acá, esto va a ser, la distancia D, y de aquí, acá, vamos a decir, que esto sea X, esto es D, menos X, obviamente, esta distancia de acá, la vamos a llamar B, esta línea viene por acá, que sería como el camino, que seguiría, este es, este, un, una velocidad, digamos, T, una velocidad I, y entonces, con todos esos, puedo construir, por ejemplo, pues la distancia AO, pues va a ser, por Pitágoras, la raíz cuadrada, de A cuadrada, más X cuadrada, la distancia OB, va a ser igual a la raíz, de B cuadrada, más, D, menos X al cuadrado, la distancia, el tiempo, por ejemplo, el tiempo que recorre, de A a O, pues va a ser esa distancia, AX cuadrada, más X cuadrada, sobre, pues la velocidad que le corresponde, el tiempo que recorre, de O a B, pues va a ser igual, a la distancia que está aquí puesta, B cuadrada, más, D, menos X al cuadrado, entre, la velocidad T, y entonces, el tiempo total, pues es, la raíz de A cuadrada, más, B cuadrada, entre, BI, más, la raíz de B cuadrada, más, D, menos X al cuadrado, D, menos X al cuadrado, raíz, entre, BT, y entonces ahora, todo lo que tengo que hacer, pues es encontrar, la derivada de este tiempo, con respecto de X, ¿no? Uno puede demostrar, que eso, este, bueno, igual con 0, ¿no? para encontrar, este, el punto extremo, y, pues uno lo puede hacer, ¿ok? entonces, pues la derivada, del tiempo, con respecto de X, pues va a ser igual a, un medio, 2X, entre, BI, la raíz, de A cuadrada, más, X al cuadrado, más, un medio, de menos 2X, entre, la velocidad, esta que pusimos, y este radical, B cuadrada, más, D, menos X al cuadrado, y es el tono, igual al con 0, entonces, también, hay que checar, cómo reducir esto, de forma geométrica, entonces, podemos construir, este triángulo, con el, Teta Y, este triángulo, con el, Teta T, esto es X, esto es, no, perdón, si es Teta Y, esto es A, esto es X, esto es B, y esta es, raíz de A cuadrada, más, X al cuadrada, y esta es, raíz, de B cuadrada, más, D, menos X al cuadrado, entonces, si esto, lo sustituyo acá arriba, pues lo que nos va a quedar, obviamente, va a ser, que, D, T, respecto a D, X, va a ser igual a que, A1 entre B cuadrada, el seno de Teta Y, según este triángulo, menos 1 entre B T, el seno de Teta T, y es igual con 0, entonces, pues nos va a quedar, que 1 entre B1, seno de Teta Y, pues tiene que ser igual a 1, entre B T, seno de Teta T, o, dicho de otra manera, que el seno de Teta Y, entre el seno de Teta T, es igual a B I, entre B T, y si definimos, que B I, sea igual a C, entre N I, y que B T, sea igual a C, la velocidad de la luz en el vacío, entre N T, entonces, tendríamos que el seno de Teta Y, entre el seno de Teta T, es igual a N T, entre N I, o, dicho de otra manera, que N I, seno de Teta Y, es igual a N T, seno de Teta T, que es la ley de Snell, ok, entonces uno puede, obtener la ley de Snell, aplicando directamente, eh, aplicando directamente, el principio de Fermat, de mínimo tiempo, ahora después descubrimos, que no es el mínimo tiempo, sino que es algo más, este, eh, algo más, eh, digamos abstracto, que es este, el camino óptico, pero bueno, eso lo dejamos para después, ahora una pequeña justificación, de por qué, eh, de por qué eso es así, eh, pues porque podemos pensar, bueno, y por qué demonios la luz, le gusta minimizar el tiempo de recorrido, ¿no? eh, y hay una, eh, forma, para verlo, a partir de, eh, de, de mecánica cuántica, en donde si pensamos, que tenemos un punto A, y un punto B, y pensamos en, este, en, todas las posibles trayectorias, que podrían, llevarnos de A a B, donde cada una de estas trayectorias, está definida, pues, por una función, donde a Psi y, ¿no? eh, y entonces estas Psi y, las ligamos, por ejemplo, pues a ciertos vectores, eh, este, a, a ciertos vectores, que constituyan, este, eh, o sea, podemos definir estas Psi y, como algo que va como, E a la I, teta, teta T, y entonces estos son vectorcitos complejos, y entonces, uno podría, eh, tomar, los vectores que corresponden a cada una de estas Psi, y, podemos ir haciendo un arreglo de ponerlos uno detrás del otro, y entonces podemos obtener cosas como estas así, ¿sale? y, eh, lo que es muy interesante es que, la magnitud, eh, la probabilidad, de que la partícula, o, vaya, eh, a la, perdón, que la partícula que esté aquí, eh, llegue acá con cierta trayectoria, eh, que sería esto, eh, se puede construir con un rectangulito, de la, de la misma distancia L de aquí a acá, ¿sale? y esta área está relacionada justamente con la probabilidad, que es una forma geométrica, de ver la probabilidad, que sería la probabilidad de, este, eh, de que una partícula emitida en A, sea detectada en B, ¿no? esa sería como la idea de esta área, que es una interpretación geométrica de la probabilidad, y uno podría, este, hacer eso, justamente con, con un fotón, y entonces, pues, nos preguntaríamos, ¿cuál es la probabilidad de que un fotón, que fue emitido en A, sea detectado en B? Y entonces, hacemos este arreglo, y eso nos va a decir, este, cuál es la probabilidad, y de hecho,